¡Ahora! 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 ¡Fuera! ¡La suivre los guardias! ¡Sí, conmigo! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ahora! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! 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 ¡Ahora! ¡Dos caracolos! ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Saltando! Sigue bailando los brazos, arriba, y apamos arriba los brazos, arriba, y apamos arriba los brazos, arriba. Sigue bailando. ¡Gracias! 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 hay un choc en tu corazón vamos, vamos si, si que felices tranquilos, felices hay un choc en tu corazón hay un choc en tu corazón hay un choc, en tu corazón hay un choc en tu corazón si, si su ahi monte lo rein colocó si, si su ahi monte lo rein Federal Merci chau ngo ¡El bosquino son bosquinos! ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡A ver, mi amigo! ¡Los hijos de los marcas! ¡Los hijos de los bolivarja! ¡Adiós, hermanos bolivarja! ¡H, viejo de los chiles! ¡Borivarja! ¡Echo! ¡Vamos! ¡Piquichas, piquichas! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es la calidad musical de los Ayuntupos! ¡Tranes, Felices y dos Felices! ¡Grindos, Flores! ¡Tablitos, Flores! ¡Aquilita y los Javi! ¡Eso! Yo fui mi chan, cuando me pasé Yo fui mi chan, yo fui mi chan 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 ¡Vamos ahora! ¡Viste! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Eso! ¡Eso!